Se a la partida con la velocidad de cable en Modem Flash de TV Cable. En el último lugar, Voss y comanda Golponi. A medio cuerpo, Gata Fiera. Un cuerpo, Rectat por fuera. Enseguida, Voss a cuatro cuerpos. En el último lugar, a seis, Terracan. Faltan 850 para la meta. Golponi adelante. Un cuerpo de ventaja sobre Gata Fiera. Rectat en el tercer lugar, a cabeza de Gata Fiera por fuera. Enseguida, Voss que trate de acercarse a seis cuerpos. En el último lugar, lejos, Terracan. Faltan 600. Golponi adelante. Rectat ya el segundo a dos cuerpos. Enseguida, Gata Fiera y Voss que acorta a cinco cuerpos. En el último lugar, Terracan. Va a girar la última curva. Golponi adelante. A dos, Rectat. En el tercer lugar, Gata Fiera. Faltan 300. Se defiende Golponi. Rectat por fuera y avanza Voss. Faltan 200. Golponi adelante. A uno, Rectat. Por dentro, Voss. Faltan 120. Golponi. A medio, Rectat. Por dentro, Voss. Faltan 50. Golponi. A medio cuerpo, Rectat. Golponi adelante. A cabeza, Rectat. Golponi. Luego, Rectat.